Música Contento me siento de ser tolimense Muy orgulloso de ser de mi pueblo Ríos y montañas me vieron crecer Y sus lindas broderas alimentaron mi vida San Antonio, San Antonio Fue lo que me vio nacer Y hoy doy gracias a él Porque grande yo soy San Antonio, San Antonio Pueblo que me vio nacer Y hoy doy gracias a él Porque grande yo soy Música Para mis paisanos Del Gato del Sur Música A todos mis paisanos Que viven aquí Siéntanse orgullosos También como yo Porque nuestro pueblo Música San Antonio, San Antonio Pueblo que me vio nacer Y hoy doy gracias a él Porque grande yo soy San Antonio, San Antonio Pueblo que me vio nacer Y hoy doy gracias a él Porque grande yo soy Hoy le pido a Dios con el corazón Y el día que yo muera Este lejos o este cerca Música Que mis despojos Pueblo que me vio nacer San Antonio, San Antonio San Antonio, San Antonio Pueblo que me vio nacer Y hoy doy gracias a él Porque grande yo soy San Antonio, San Antonio Pueblo que me vio nacer Y hoy doy gracias a él Porque grande yo soy San Antonio, San Antonio Pueblo que me vio nacer Y hoy doy gracias a él Porque grande yo soy San Antonio, San Antonio Pueblo que me vio nacer Quiero que me vio nacer